¡Qué doradita! ¿Qué tal, chicos? A veces caen bien estos. Me da hasta lástima comérmela. No, cómasela. Lo que pasa es que gracias a los productos de Annabelle, ustedes pueden ver esta chuleta tan hermosa. El color se lo da a la salsa de soya, que la ponemos a remojar con las chuletas frescas. Y después la freímos y le agregamos jugo de naranja y miel de mape. ¿Jugo de naranja? Jugo de naranja y miel de mape. Para hacer el agridulce, entonces la combinación, la miel le da ese brillo espectacular. Por eso es que debemos tener todos los productos de Annabelle, porque miren todas las combinaciones que podemos hacer. No solo usar uno, sino usar varios productos en una preparación. Así que a comprar todos los productos de Annabelle y para tener toda esta posibilidad en cocina. Está muy rica. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Gracias. Hoy chuleteamos. Está muy rica realmente la chuleta. Qué chula. Está chuleta. La salsa está. Un francesito, señores. Imagínense allá. Comemos la chuleta, pero de una, ¿verdad? Deliciosa. Está muy, muy rica. Así que muchas gracias. Bueno, señores y señores, tenemos que continuar con mucho más. Sanamiel. Si está así, por favor, que no lo sorprendan. Y ahorita que están bajando las temperaturas, que no sabemos cómo se está comportando el tiempo, pues, Sanamiel. Qué buen ejemplo, ¿no? Para que deje de hacer... ...al aire. Exactamente. ¿Sí o no? Sanamiel. Sanamiel. Buenísimo. Jalea real. Ahí la tiene usted. Es un espectorante que nos permite, con esta jalea real, pues, lograr que nuestro cuerpo se sienta muy bien, dejar de toser y estar nítido. Es bueno para toda la familia, especialmente en este clima, Ale, que ya viene la lluvia, ya vienen esos camiones. Sí, yo sé que usted es fiel de Sanamiel, claro. Sí, no, no, sí, sí, es cierto. Está rica esa chuleta, está muy buena. Está bien rica. Está muy buena, la salsa está deliciosa. La salsa. Proteína, es pura proteína. Pura proteína. Así que bueno, vamos, ahí está. Hablamos del mundo del espectáculo. Hablando de la farándula, fíjense ustedes que hubo un encuentro en el Palacio de Windsor entre el príncipe William y el diseñador Ralph Lauren. Y él le dio mucha pena, William le dio mucha pena, que su esposa Kate Middleton no estaba presente en ese encuentro. Entonces, lo primero que hizo cuando saludó al diseñador fue, le pido una disculpa, discúlpenme porque no está mi esposa conmigo en ese momento. Como muy caballero, o sea, como muy educado. Porque le dio penita, le dio penita que Kate no estuviera presente, ya que él supuso, digamos, que lo que Ralph Lauren quería era conocer a Kate Middleton. Pero, obviamente, los medios dicen, bueno, sin menospreciar la figura de Kate, obviamente, al que hay que conocer ahí, o al que hay que saludar, es al futuro rey, el que es miembro de la realeza de Veras es él. Pero bueno, es uno de sus gestos, digamos, de caballerosidad y de educación británica. De humildad. Ya saben, de humildad, en ese encuentro que se suscitó en el Palacio de Windsor, como les digo, y llegó Ralph Lauren en persona. Sucede que ella se ha vuelto todo un personaje. Exacto. Y un ícono fashionista. Exacto. Entonces, tal vez él diría, como ella es tan así como decís, tal vez Ralph Lauren quería saludarla personalmente. Me imagino que llegan, lo saludan y le preguntan por ella. Exacto. Estaba en la cocina terminando de probar la boquita, estaba preparando boquitas y todo lo demás, la Kate, entonces estaba bueno. Estaba probando el fresco. Estaba cambiando a George. Muy bien. Puede ser que haya estado cambiando a George. O que no haya querido ir. Que no haya querido ir. Esa gente que dice solo por compromiso, ¿no más? Exacto. Sí, así se pueden dividir, ¿verdad? Las tareas. Ayer se inició el Festival de Cannes en Francia. Se saben que es uno de los grandes momentos del cine a nivel. Canta la película de perro a mí. Me encanta. Amores perros de la mascota. Ahí detrás de cámara. El club de las mascotas, el Festival de Cannes, llegaron todas las razas. No, no es cierto. Toda la raza llegó. Toda la raza. Toda la Riviera Francesa se viste de gala para ese momento porque muchas películas esperan este festival para ser estrenadas, para ser criticadas y quien abrió el festival, la película con la que se inició fue Grace, la película sobre Grace de Mónaco, la película que interpreta Nicole Kidman en el papel de Grace Kelly. Así que este fue el plato fuerte con el que se inició la... A ver las críticas, cómo la tratan. Sí, porque dice que Nicole Kidman estaba un poquito recelosa con las críticas porque sabemos que le fue nada bien a Naomi Watts con la interpretación que hizo de Diana. No le fue nada bien la crítica, la destrozó y con razón. Y entonces Nicole dice que estaba así como con la pena de que de repente no reciban también su película sobre Grace de Mónaco, porque sabemos que fue una actriz de Hollywood y que por años se dedicó a eso hasta que el príncipe rainiero de Mónaco principalmente, o sea, personalmente debo decir, la escogió. Ahí está Nicole Kidman, mira el vestidazo. Qué guapa está, ¿eh? Qué guapa está, ¿eh? Qué guapa está, ¿eh? Muy alta, además. Muy de princesa, ¿no? Sí, sí, sí. Muy de princesa. Pues sí, el príncipe rainiero de Mónaco dijo, yo me quiero casar con esta mujer. Y le gustó. Está bien. Había que darle realce a Mónaco en esa época, estaba un poquito bajo de popularidad y todo esto. Y ahí está con el resto de la alegría. Qué alticea, ¿no? Qué imponente. Alcicea, sí. Aparte lo blanca que es y lo rubia, es una muñeca. Elegal, su cara es perfecta. Muy elegante, esa muñequita de porcelana. Muy buena actriz. Además de Hours, ha hecho películas muy buenas. Moulin Rouge, fantástica. Es muy buena película esa, sí, sí, sí. Y canta y todo. La Kidman. Pues bueno, la edición 67, ahí está Paz Vega, si la ven, al lado de ella. Porque Paz Vega hace de María Calas. Ah, qué bueno. Entonces, el elenco está bonito y creo que va a ser interesante ver la película. Muy bien. Ellos iniciaron el festival ayer. Y bueno, al fin se estrenó el video musical de Michael Jackson con Justin Timberlake. ¿De serio? Gracias a la tecnología, por supuesto que sí hay una canción nueva que se estrenó ya hace unos días, pero el video todavía no había llegado, así que se estrenó ayer y aquí lo tengo. Vamos a verlo. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. ¡Gracias! ¡Gracias! El video, la canción El amor nunca se sintió tan bien Así se llama la canción Una grabación que quedó por ahí de Michael Jackson Y gracias a la tecnología Obviamente no los mezclaron ni nada Sino es como proyecciones de imágenes Varias de Michael Jackson Pero la combinación de voces es fantástica Buena, buena canción Para mí Justin es el Michael de hoy en día El rey del pop, sí, con el príncipe Él heredó la corona Y aparte una carrera muy coherente Porque empezó y va, va, va Igual, le empezó desde pequeñito Y es un niño del Club de Mickey que hizo bien las cosas Lo ha hecho bien Encantó Bueno, ahí estamos Bueno chicos, y estuvimos en un lugar espectacular Recién presentada la nota, nuestro compañero Herbert Le gustan las mascotas, ¿verdad? ¿Tenés perritos hermanitos o no? Tengo una gatita ¿Cómo se llama? Se llama Gucci ¡Gucci! ¡Claro! ¡Como dice! Es una gata con clase Muy bien La gata Gucci Pues bueno, el Pet Picnic es una actividad donde Como AMA se dedica obviamente a rescatar animales Y a darlos en adopción Pues el picnic es una actividad donde todos los adoptantes Y adoptados se reúnen para convivir Esa es la idea Y que uno sepa también de que hay otras mascotas Dispuestas para adopción Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tal amigos? De hoy a la mañana, yo soy Herbert Y como siempre, llevándole de todo un poco Hoy me vine al Pet Picnic 2014 Un evento para perros rescatados por AMA Cuyas vidas han cambiado gracias a estas familias Que los han adoptado ¿Quieren conocer un poquito más? Acompañen Y ahora me encuentro con Susan Rivera Encargada de este excelente proyecto Susan, ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís de estar en este excelente proyecto? Bien, contenta Porque tenemos un evento que excedió nuestras expectativas Estuvo súper bonito Un montón de invitados Y un montón de asistentes también Que vinieron a pasársela súper alegre El evento se llama Pet Picnic Como bien lo dice el nombre Es un evento donde podemos compartir con las mascotas Pero este en especial Es un evento que se hace específicamente Para las mascotas adoptadas de AMA Específicamente los perros Y pues es para fortalecer el vínculo Entre los perros y entre los amos Que no son amos Sino son los papás Hay concursos Hay diferentes cosas Como ven Él es figo El vino disfrazado de calabaza Es uno de los concursos de disfraces Y pues este perrito fue rescatado Atropellado Tenía las patas rebanadas totalmente Requirió de varios meses Su recuperación Para que le saliera su pelito Y pues ya fue adoptado Y pues ahorita está súper consentido Una invitación para todos Entonces para que el próximo año Se unan al próximo Pet Picnic Que va a haber Y que me imagino que va a ser Muchísimo más grande Porque vas a poder tener Todos los animales Que van a estar rescatados por AMA Bueno pues los exhortamos a que adopten Pueden escribirnos a AMA.adopciones.gmail.com Para que puedan aplicar Para adoptar un hermoso perrito O un gatito Que también tenemos un montón Y pues así pueden ser invitados Para el próximo Pet Picnic Y se la puedan pasar Super AMA Amando a sus mascotas Bien amigos Es así como se vivió Este excelente evento El Pet Picnic 2014 Hoy me encuentro aquí Con María Bombón Una de las ganadoras Del concurso de disfraces Que la pasamos de verdad Increíble La pasamos muy bien Y estamos todos muy felices Esperando el próximo Pet Picnic 2015 Así es que no se lo pueden perder Para mientras Seguimos con más De hoy a la mañana Qué bonita actividad ¿Verdad? Ahí se dan gusto Los dueños Y los visten Los disfrazan Así vemos Feliz Llevaste No la llevé Porque andaba yo de trabajo También Y la Whitney Y será feliz Pero cuando ve Se consigue uno Los disfraza Les pone zapatitos Yo creo que no Yo creo que hay unos Que lo toleran más Que otros Como las personas Pero no No creo que Yo creo que No sé No estoy segura Que se sientan cómodos Con tanto accesorio No A mí lo que me gusta Es cuando les pintan El pelo Y como que Los grafitean No Si hay gente Como que excede ¿Verdad? Excede Yo he visto hasta botas Para perros Digo no Si ellos tienen Sus patitas naturales Hay que dejarlo ser Hay que dejarlo ser Efectivamente Bueno Señoras y señores Nosotros les contamos Que ya se viene La gran final Desafío Culinario El domingo No se lo pierda Gran final Gran Dos finalistas Pero muchas actividades ¿Verdad? Así es Tenemos acá Una lista De los ganadores Que ya están seguro En casita esperando Así que pongan atención Aquí tenemos el listado Hugo González Es el primero Joseph Melgar Inga Beteta Jimmy Rodríguez Giovanni Ambrosio Valesca Hernández Lili Orozco Gustavo Mutzus Jacobo Cristi Ramos Y Lucía Schoenstein Ellos van a ir el sábado Porque como saben Vienen chefs de todos lados De Perú De Argentina De renombre Reconocidos Y van a dar Una charla maravillosa Una clase Magistral maravillosa Sanzón con el corazón Con el amor necesario Y van a estar allí Justamente en el Inter Y el domingo Vienen a evaluar A los chefs Que es la gran final Del desafío Completamente en vivo Con un especial de una hora Si no esté mal Una horita Que se va a llevar a cabo Aquí en nuestros estudios Y que bueno Misha está emocionadísima Imagínense Una expectativa altísima Porque el reality De verdad Se pasó mucho O sea Esperaban unos resultados Pero la verdad Es que los Fue una belleza Fue una belleza Y ojalá Ojalá pronto tengamos La segunda parte Así que Sazón con corazón El evento del 17 Pero no se olvide El 18 La gran final En Guatevisión De 8 o 9 de la noche Va a estar para alquilar Balcoa Así es Todos estaremos ahí Pendientes Ciertamente Tenemos más consejos Ahorita De 8 o 9 de la noche